Lo que pasa en Sonda TV y tenemos visitas acá en el piso, lo están viendo ustedes. Tenemos acá a Claudia Agnelli, que es la directora del Centro Ambiental Anchipurac, es la directora de Ambiente, a quien ya saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Claudia. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de compartir con ustedes nuestras nuevas actividades para el mes de julio en estas vacaciones. Bueno, mucha actividad, me imagino, porque Anchipurac tiene actividad durante todo el año, fundamentalmente con los chicos de las escuelas que van y visitan, porque se organizan visitas didácticas y todo lo demás, que les viene muy bien, son excelentes, brillantes. Así que imagino que para vacaciones también habrá una valida de actividad, ¿no? Exactamente, trabajamos para la sociedad toda, para diferentes edades, diferentes temas, para que puedan participar la familia o los jóvenes y en eso nos enfocamos desde este espacio para poder lograr esta unión en materia ambiental que es tan necesaria para todas las ciudades, para todas las comunidades. Una de las propuestas que llevamos adelante desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el Centro Ambiental en Chipurac sería la convocatoria para un concurso de fotografía en tres instancias donde puede participar una persona que conoce muy poco sobre fotografía o nada y bueno, para eso hemos preparado una capacitación a través de un especialista, Guillermo Correa. Todos aquellos que quieren participar pueden hacer la capacitación o no pueden hacerla si no están interesados y directamente participar a través del formulario. La otra categoría sería para aquellas personas que tienen algo de idea, que les encanta la foto, rescatar la esencia de un lugar, de un paisaje, de una ciudad y bueno, para ellos también la instancia de este concurso y su capacitación correspondiente a ese nivel, para los que saben poco y quieren saber un poquito más y para los profesionales que ya tienen su cámara, sus equipos, su conocimiento de todo esto, entonces bueno, van a hacer un aporte interesante. Esto está planteado para el día 21 de julio a las 15 horas en el Centro Ambiental en Chipurac o bien vía online, que está la posibilidad para aquellos que no puedan ir, si es libre y gratuito. Y esperamos estas imágenes hasta el 31 de julio, que vamos a cerrar el concurso y queremos tener mil fotos, así que participen todos, júntense, reúnanse, traten de captar de los diferentes departamentos, sus núcleos urbanos, sus poblaciones rurales, los espacios abiertos, el campo, la ciudad. Es muy interesante el concurso porque es un material que si lo recopilamos como corresponde, si lo clasificamos bien y si todos aportan, podemos hacer una reconstrucción de nuestra identidad ambiental muy importante. Así es que no importa si no saben mucho, esa no es la esencia. Nosotros queremos conocer qué les gusta, qué ven, qué se observa de la vida silvestre, demás de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que tiene tantos lugares tan divinos y muchas veces todos juntos, va a ser un impacto importante. Hay unas jornadas de ecología urbana en el mes de septiembre, donde pretendemos mostrarle a muchas ciudades de Argentina y también de otros lugares del mundo que están participando en estas jornadas que organiza el Centro Ambiental en Chipurac a través de la Secretaría de Ambiente. Estas imágenes que van a ser un material importante para poder reconstruir algunas cuestiones técnicas de fondo de estas jornadas de ecología urbana. Bueno, esta propuesta por un lado, ¿no? Y la otra propuesta interesante también está referida a una convocatoria para el día 23, sábado 23, en nuestro Centro Ambiental, con un predio ferial, con 21 expositores de la materia de emprendimientos sustentables, que ya están seleccionados, ya está todo esto estudiado, que van a mostrar sus productos, van a tener venta y explicación de ellos dentro de nuestro parque. Y también la posibilidad de bandas locales, de música, de DJ, de full track, y bueno, todo esto que nos encanta, ¿no? Esto a los jóvenes, bueno, todos invitados a participar de este día, que será realmente un aporte a nuestra cultura ambiental para la provincia. ¿Cuándo un vacío? 23 de julio, sí. Ahí pegadito, el Día del Amigo, las prácticas para la fotografía, con nuestro amigo Guillermo Correa en el Centro Ambiental de Anchipurá, Cragatito, y el 23, sábado, allí también los esperamos para esta feria sustentable. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo se observa hoy San Juan? ¿Hemos avanzado, hemos progresado en el tema ambiental, con todo esto, con los chicos que van a Anchipurá, que observan, que se les enseña, que se les muestra, ¿hay un cambio o se observa? Yo hablaría de dos generaciones, muy, pero muy claras. Está la nueva generación de todo lo que es la primaria, la secundaria, de hace unos seis años atrás, con todos los clubes ambientales, demás que viene llevando adelante la secretaría, bueno, muchas campañas, la de PILA, la de Misión Buen Ambiente, bueno, luego la de RAE, muchas implementaciones dentro de la provincia que están dando sus frutos, ¿no? Y, por supuesto, la llegada del Centro Ambiental Anchipurá, que fue un impacto positivo para el conocimiento, para la cultura ambiental de nuestra provincia, y donde docentes y alumnos forman parte de esta experiencia, y hemos notado como una revolución ambiental en los jóvenes, muy, pero muy marcada. Ellos son los que van a guiar este futuro más cierto en esta materia y que vamos a poder moldear o que vamos a poder trabajar con ellos más profundo, ¿no? Y las carreras, por otro lado, dentro de este mismo grupo, las carreras universitarias que son un gran envión en materia de nuevos aprendizajes relacionados con lo ambiental, y ahí están incorporando este tema como una herramienta no solamente necesaria, sino urgente para enfrentar muchas problemáticas del hoy, desde la ciencia, desde la tecnología, desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde el turismo. Recién vengo de presenciar una tesis de diplomados en licenciatura en turismo con turismo científico, que este centro es turismo científico, es turismo sustentable. Entonces, estas condiciones que van tomando cada vez más fuerza, van dando el ejemplo a otros jóvenes que se interesan por esta temática y para nosotros es revolucionario, es realmente un precedente en materia ambiental. Despierta las ganas, despierta conocer más nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevos oficios, nuevos trabajos relacionados con la tecnología verde o con las ciencias ambientales. Y tenemos el otro grupo, los de nuestra edad, nuestra generación, los ya más grandes, los que ya tenemos conductas y hábitos muy marcados, muy frecuentes, y que cuesta mucho implementar estas nuevas vías ambientales, nuevos conocimientos y nuevas técnicas y nuevos hábitos, y es un poco más difícil de trabajar, porque ya lo traemos muy adentro. Nosotros no tuvimos esta posibilidad en la escuela primaria, en la secundaria, en el club, en el barrio, de poder conocer más, no solamente sobre el residuo, sino también sobre las energías renovables o sobre la desertificación, o el cambio climático, que hoy se ve realmente reflejado lo que eran libros y teorías y escritos hace poquitos años, o ya se está viendo en todas las ciudades del mundo. Entonces, esto ya es como una alerta a un semáforo rojo y todos estamos como atentos y decir, ah, esto era por esto. Y bueno, esto realmente impacta y positivamente en la conciencia de las sociedades. Vamos a hablar de conjuntos, de grupos de personas, porque esto se logra entre todos. El granito de arena lo pone cada uno desde lo que aprendió, desde lo que conoce, desde lo que puede, y todo eso sumado hace a una sociedad más culta, ¿no? Pero falta mucho trabajo, que sin duda estamos en ese camino, pero bueno, tenemos que seguir concientizando. Sí, lo consultaba Claudia por esto, ¿no? Que hemos vivido hace poco con los incendios provocados, muchos intencionalmente, con las consecuencias que traen, ¿no? Uno espera de que ese cambio de cultura, esa toma de conciencia cambie en el futuro, ¿no? Claro que sí, claro que sí, porque después remediar esas problemáticas ambientales no solo cuesta dinero a nuestro gobierno, sino que el impacto que tiene en los animales, en la flora, en la fauna, en los lugareños, en las personas que habitan ese lugar. Es realmente una depresión poder ver nuestro Parque Sarmiento como las condiciones, la cantidad de hectáreas que se perdieron de biodiversidad y lo que nos va a costar recuperarlas. Tal vez por una inoperancia o por una mala gestión del fuego, porque en el manejo del fuego hay que tener mucho cuidado, es un vector que para controlarlo y dominarlo, si no se conoce, si no se maneja, justo un día de viento sonda, es lamentable realmente, es lamentable la incoherencia que existe entre todo lo que se sabe, lo que se ve, lo que se pierde y lo que se conoce, como pasó en la Patagonia, como pasó en el Amazonas, y demás, no sé, no sé qué más hace falta decirle a la población que no se quema basura, que las hojas no se queman, que se pueden compostar, que se pueden embolsar y bueno, y es más sano que perder la biodiversidad que cuesta tanto en nuestra zona desértica recuperarla, en un humedal, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, sí, lamentable. Bueno, el Parque Antipolá, que es el más grande, es modelo en el país, ¿no? Sí, 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 en Sudamérica. Chile se acerca muchas veces a mirar nuestro centro para poder lograr algo similar en sus ciudades y para nosotros es un orgullo, porque hace falta que vengan los de afuera muchas veces para marcarnos y decirnos, che, qué bueno lo que tienen. Vos sabés que justamente de eso hablábamos hace un ratito, fuera de cámara, llevándolo a otros aspectos, ¿no? Sí. Hace falta de que venga alguien de afuera porque quien nos diga, muchas veces no sabemos valorar lo que tenemos, no sabemos dimensionar lo importante que son muchas de las cosas que tenemos. Y este es uno de los casos. Este es uno de los casos, sí. Y la verdad que quiero agradecer a la población sanjuanina, sobre todo porque este centro está intacto desde que lo abrimos y hemos recibido casi 150.000 visitantes. ¿Cuánto lleva? Pandemia de por medio. ¿Cuántos años tiene? Tiene tres años, tres años y meses, pero a esto hay que restarle la pandemia, que tuvimos muchos cortes, intermitencia, pero seguimos operando. Y está intacto, tenemos a Anchipurac para rato, lo cuidamos, lo valoramos y todas las personas que visitan se asombran y lo valoran muchísimo. Sí, realmente los comentarios en las redes, en la página, en Google, todo es positivo. Entonces dan muchas ganas de seguir trabajando en esto y de poder mostrarlo y repotenciarlo al máximo para poder sacar provecho de este espacio que aborda la temática y que concientiza y que genera un cambio en las personas que lo visitan. Ya sea cualquiera de las profesiones, ya sea cualquiera de las profesiones de los oficios o de las edades que se acerquen a este centro, es comprensible la temática y se van realmente emocionados y gustosos de poder vivir la experiencia en Chipurac, a veces en familia, a veces con los docentes. Y para nosotros es también un aprendizaje de cada uno de los grupos que visitan. Es muy importante la labor, fundamentalmente el tema de concientizarlo, hablábamos hace un ratito fuera de cámara con las escuelas, con los chicos, es realmente fantástico. Claudia, recordamos entonces lo del concurso de fotografía, la actividad que viene en los días, ya para ir terminando. Día 21, la capacitación con Guillermo Correa en nuestro centro ambiental, pueden inscribirse al 430 2912 o en nuestra página web, que está el formulario, www.anchipurac.com o bien presenciar esta capacitación vía online, que pueden acceder al formulario y al enlace desde la página también. Y el concurso de fotografía, hasta el 31 de julio recibimos este material, llenen el formulario Google Forms y si no nos llaman por teléfono, nosotros los asistimos para poder subir ese material a la red. Y luego, bueno, los esperamos el día 23 en este encuentro ferial con emprendimientos sustentables y con comidas típicas, con bandas y bueno, con DJ. Bien copado para los chicos. Bueno, muchas gracias. Claudia, gracias por la visita, tenemos mucho para hablar. Bueno, usted ya conoce el canal, ha venido varias veces, pero siempre la vamos a estar requiriendo porque nos parece fundamental esto de concientizar lo que hablamos recién. Así que las puertas abiertas para cuando quiera. Muchas gracias. Ustedes hacen una gran labor comunicando, así que siempre al servicio y a disposición para comunicar lo que se está llevando adelante. Muchas gracias. Claudia Agnelli, la directora entonces de lo que es el Centro Ambiental Anchipurac aquí contándonos todo lo que tiene programado para estas vacaciones de invierno aquí en la provincia de San Juan. Vamos a una pausa breve, cortita y ya volvemos con lo que pasa en Zona TV.